Muy satisfecha con todo el trabajo que se hizo desde todas las áreas de la universidad. Hemos trabajado para poder presentar desde el Consejo Directivo Departamental un proyecto de plan nuevo de carrera. A partir de ese proyecto elevado aquí al Consejo Superior y con los aportes realizados desde la Secretaría de Planificación y Autoevaluación, también desde la Secretaría Académica y desde la propia Comisión de Asuntos Académicos, es que hoy se pudo aprobar el nuevo proyecto de carrera de odontología a presentarse prontamente ante las autoridades de Coneau, que es la Comisión de Evaluación Universitaria. La ordenanza 62 de Coneau lo que solicita es que para iniciar el proyecto de aprobación de una carrera nueva, tiene que presentarse dos requisitos. Uno es un proyecto de plan de estudios de carrera, que es el que se acaba de aprobar a través de una ordenanza, y un certificado de seguridad e higiene que avale que toda la formación práctica de los estudiantes se realice en el ámbito correspondiente. No nos olvidemos que la carrera de odontología, como la gran mayoría de las carreras del Departamento de Salud, se encuentran enmarcadas dentro del artículo 43 de la Ley de Educación Superior, que son carreras que son constantemente evaluadas para ser acreditadas.